Si ya nos gusta el Liverpool, imaginaros lo que puede ser el Liverpool si se confirma lo que publicaron hoy muchos medios ingleses, ¿no? El fichaje de Darwin Núñez, que sabemos que va a salir de Benfica. Esta es información de un medio que creo que tiene bastante prestigio, como es Sports Illustrated, pero aún así se hacen eco de ello muchos medios en Inglaterra. Ya hablamos hace unas semanas, ¿no? De que, hace un par de semanas creo que fue, que ya se cerraba el cerco del futuro de Darwin que iba a ser en Inglaterra. Estaba el United, estaba el Liverpool, estaba el Chelsea y estaba la posibilidad de, ¿no? El cuarto creo que era el sitio, no recuerdo bien. Bueno, o el Arsenal. En cualquier caso parece que va a ser el Liverpool, ¿no? El futuro al final de Darwin Núñez, como decimos, como los Rüdiger, pendiente de que se confirme, que se haga oficial. Yo recuerdo cuando hicimos ese programa, más o menos todos coincidíamos que casi, casi que el mejor sitio donde podía caer era el Liverpool. Además, el atractivo que tiene, ¿no? De poder verle jugar junto a Luis Díaz. Evidentemente ese tridente del Liverpool tiene que ir renovándose. Quizás no ya, pero sí progresivamente. Y a mí este chico me parece que está, pues no sé, predestinado casi para jugar en la Premier. Por lo cual el Liverpool me parece muy buen sitio. ¿Tú le ves ahí bien, Dani? ¿Damos el veredicto, el visto bueno? No, por supuesto. Me parece que encajaría muy bien. Además que si el Liverpool lo busca, si realmente lo busca, ya ellos saben perfectamente que es un jugador que le va bien al club y al sistema que practica. Si no, ni siquiera se asoman a buscarlo. Yo creo que Darwin Núñez es uno de los delanteros más prometedores que hoy puede ofrecer el mundo del fútbol. El Benfica se le quedó pequeño hace rato. Creo además que pensando si fuese el Liverpool que puede desempeñar distintas funciones para Klopp, que no siempre, más te diría que casi nunca juega con un nueve fijo. Y Darwin puede ser nueve fijo o puede jugarle por afuera también. Muy versátil. Exactamente. Y por eso creo que encajaría. Tiene la dinámica que Klopp le pide a sus jugadores. Y la verdad es que yo no sé si va a salir de alguno. Yo no sé si Roberto Firmino terminará dejando el equipo, ¿no? Que es el segundo nueve. Llevó a ser titular muchas veces. Ahora entra ocasionalmente, pero tampoco es un nueve al uso, ¿no? Es un nueve que se tira mucho al medio. Con lo cual, Darwin Núñez le daría además al Liverpool un registro extra. Un tipo de jugador que no tiene. Porque Divock Origi, que es suplente siempre, tampoco tiene esa característica. Núñez puede ser un delantero de área y puede perfectamente adaptarse a jugar por afuera. Me parecería un lugar espectacular, ideal para él, ¿no? Vamos a ver qué es lo que... El cambio es muy grande. El cambio es muy grande. La liga portuguesa es un nivel, la Premier es otro y estamos hablando de el mejor equipo de Inglaterra junto con el City. Pero hay una cosa que ha dicho Dani que para mí es decisiva. Es que ficha Jurgen Klopp. Jurgen Klopp ve jugadores, mira jugadores para su forma de entender el juego. No ficha grandes jugadores o grandes nombres, no. Igual ficha jugadores de un perfil menor que los top mundiales que todos imaginaríamos porque entiende que para su forma de jugar el que es top es quizá el de segundo nivel, ¿no? Entonces, Darwin está dando un nivel extenso. En Portugal, que yo esto siempre lo recalco, es Portugal y también en su irrupción en la selección uruguaya. Pero hay que ver... Por favor de Darwin, el hecho de que Luis Díaz se ha adaptado súper bien, también venía de Portugal, digamos, del Porto. O sea, no digo que no tenga razón, digo que avalando eso, que tiene un precedente que le puede ayudar incluso a adaptarse, ¿no? Ya, pero también hay precedentes de lo contrario. Quiero decir que al final la adaptación a una liga que es totalmente diferente, pues depende de cada persona y no del que fue antes, ¿no? Entonces, es verdad que Luis Díaz... Luis Díaz es uno más. Bueno, también, ¿no? Y se ha adaptado muy bien y vamos a ver que... A ver, yo conozco muchos jugadores que han ido a Inglaterra siendo muy buenos y han salido allí corriendo porque no se adaptaban ni a la forma de vivir, ni al frío, ni a la lluvia. Es que, de verdad, Inglaterra es un mundo que para jugar al fútbol está muy bien, pero es que luego hay que vivir allí y hay gente que no se adapta a eso y quiere salir, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con él, por qué es muy bueno, por qué Klopp le ha mirado para jugar con él, que eso para mí es lo más importante. Yo creo que Klopp lee muy bien lo que quiere. Es como Guardiola. Y Guardiola a veces se equivoca, pero Guardiola mira a jugadores para su perfil de forma de jugar, ¿no? En el caso de Jurgen Klopp es lo mismo. Y luego hay una cosa que está muy clara. Estamos hablando de que ir a la Premier ahora mismo es primer nivel europeo. Ir al Liverpool es primer nivel mundial. Es así. Claro, es aspirar a todo. Muy importante eso también. Pues, a ver, a mí me pone mucho verle ahí en el Liverpool y es que, además, es juicio de lo que decía antes Dani, es que yo creo que estamos hablando de un chico que en dos, tres años va a ser un top, 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 como lo pudo ser en su momento Luis. Digo Luis Suárez porque es uruguayo, ¿no? Porque es el mismo perfil, ¿no? Pero, ¿me entiendes? A nivel de dimensión que pueda adquirir como jugador. Bueno, voy a deciros cómo va la encuesta. Mejor esperar. Pero mira, Hazard, cuando salió del Chelsea pensábamos que iba a reventar Madrid y Madrid le reventó a él. Es que nunca sabe. El fútbol es muy ingrato. Hay que esperar. Sí, hay que tener cuidado con las adaptaciones. Yo estoy de acuerdo. Pero bueno, que pinta tiene buena pinta. Yo prefiero ser más optimista que cenizo. Yo solo soy cauteloso. Cenizo no, porque el jugador es muy bueno. Pero, cautela. ¡Gracias! 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 Gracias.